¿Qué es la jornada de la realidad internacional y nacional? En la actual abordamos una agenda amplia que tuvo en cuenta el cuadro actual de lucha internacional de los pueblos frente a la agresión imperialista, frente a las políticas del FMI, ante la actuación de los gobiernos al servicio del gran capital y las luchas de los pueblos. Y en esa dirección el decimoquinto pleno del Partido Comunista de Venezuela se pronunció expresando su solidaridad activa, consecuente, con las luchas de los pueblos de Haití, Ecuador, Argentina, Colombia, frente a distintas situaciones que se han presentado y que también han afectado a partidos comunistas hermanos, como es el caso de Colombia, donde se efectuó un acto terrorista contra la sede del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica en Bogotá. Se sigue asesinando a dirigentes del movimiento popular, de los movimientos sociales, de las fuerzas insurgentes que se han incorporado a la vida política legal en Colombia. Y bueno, frente a esas realidades, el Partido Comunista de Venezuela, su Comité Central, ha expresado la solidaridad al pueblo colombiano, al Partido Comunista Colombiano, a las fuerzas alternativas revolucionarias del común, la FARC colombiana, que también ha sido objeto de agresiones importantes, y, de igual manera, el 15 de pleno del Comité Central, acordó resoluciones específicas de solidaridad con el pueblo de Haití, con el pueblo de Ecuador, en su resistencia frente a las medidas neoliberales del presidente Moreno de Ecuador, una resolución del Comité Central de firme apoyo a las luchas del pueblo ecuatoriano, que también es lo esencial a los pueblos y comunidades indígenas, que han resistido la agresión, la represión, una acción criminal de sectores de la fuerza represiva del Estado ecuatoriano, que han dejado cientos, miles de niños, jóvenes, trabajadores, campesinos e indígenas, agredidos, detenidos, y algunos, y algunos más importantes, y asesinados. Entonces, el Partido Comunista, en su 15 de pleno, condena la represión y expresa la solidaridad al pueblo ecuatoriano. De igual manera, condenamos las medidas del gobierno argentino contra el pueblo argentino, y también contra la delegación diplomática venezolana en Argentina, que fue literalmente expulsada del territorio argentino, a la vez que reconocía al gobierno de Macri la representación del autoproclamado e ilegítimo, y podríamos decir, aliado del narcoparamilitarismo, el señor Guaidó, como diplomática en Argentina. De igual manera, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo sirio, con el pueblo palestino, en general con los pueblos en lucha, y conoció también el 15 de pleno del Comité Central, nuestra participación en el 21 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, que se realizará en Turquía del 18 al 20 de octubre del presente año, y donde el Partido Comunista tendrá una representación, y planteará la opinión internacional, y la importancia de continuar avanzando en la construcción de espacios de dirección colectiva del movimiento comunista internacional, de un programa común frente a la revolución imperialista, y también de la construcción del Frente Antimperialista Mundial o Internacional, como una fuerza que aglutine la acción del movimiento popular, de las masas trabajadoras a nivel internacional, frente al enemigo común de los pueblos, que es el imperialismo.